Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada Como alertas mis sentidos con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niño, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada Como alertas mis sentidos con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niño, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Que para mí tú eres el norte Que no se rompe el hechizo El embrujo de tus besos me tiene perdido Tú eres la llave, eres la razón Para mi corazón la calma Tus caricias me desarman Y me devuelven la ilusión Déjame entrar en tu alma Tengo listo el pasaporte Quiero viajar a tu paraíso Tú solo dime cuándo y dónde Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Vámonos Vamos Pero vamos a ver Tú tienes Vamos un poquito más para atrás Grabando Así no se puede Hola muchachos Yo te quiero Hasta mi vida porque sin tu amor ¿Ya está, no? Listo Listo Cortamos Listo 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 parting